¡Qué caballero andante! ¡Qué gentil escudero! Oh, sí, seguramente voy a soñar con ellos. En el cielo de oriente, la luna raya, la luna raya, la luna raya. El sol de nuestras noches, la luna blanca, la luna blanca, la luna blanca. Vuelve la luna llena, redonda y blanca, parece que es la luna y es una cara. Una mocita en cambio, conozco yo, de la cara que tiene, parece un sol. Todo ya en silencio suelme, la calma por fin volvió. Al loco no se le siente, buenas noches dos de Dios. La luna blanca, la luna blanca, la luna blanca, la luna blanca. La luna blanca, la luna blanca, la luna blanca. Aunque el dolor me postre para ayudar a la red débil, yo vuelvo pronto en ti. En el vivir a medias de un inscribiente sueño, he escuchado que siglos misteriosos lamentos, algo así como voces, algo así como besos. Las luna blanca, la luna blanca. El cantado castillo, en tus logros senos, guardas tu porventura misteriosos secretos. Más de pasos es mucho Qué extraño es lo que veo Qué fantástica forma Se adelanta mi encuentro Pues sin duda es la hermosísima castellana Oh, portento Y es claro, viene en busca de mí que soy sin duda Cuánto el amor le arrastra Cuánto gustarme de mí Jesús el loco ¿Por qué tan sucede? Hoy honrado, caballero Pruebas tendréis de que los... Más de pasos es mucho Más de pasos es mucho Tu belleza sobre el ala Y tu aliento duele hermosa O sea, me ayúdeme Déjalas me desanude Más de pasos es mucho Más de pasos es mucho O sea, me ayúdeme Me ayúdeme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!